bienvenidos a otro vídeo más hoy 13 de junio vengo a darle aquí a visitar a mi ahijado toñito de aquí de chapultepec hoy es cumpleaños de mi ahijado y pues hoy le entrego su pastelito ahí para qué pues apague las velas y pida un deseo amigos pues así es hoy ya estamos aquí cerca de su casa pues quise grabar este momento especial para para que lo vean y aparte de eso pues miren así está aquí este el campo de este lado de chapultepec por aquí cerca del pozo del chanaichi que mixteco bueno en mixteco es chanaichi y en español significa pozo seco y pues aquí vemos las milpas amigos se está secando no pues ahorita no ha llovido y ahorita el calor está muy fuerte aquí el calor miren aquí la la milpita como se está secando ya ha limpiado se ve marchitada la milpa amigos pues el calor está intenso hace muchísima calor vamos a continuar amigos está bonito por acá cerca del río está muy fresco pues así es amigos vamos a seguir y pues vamos a esperar que esté que estén mis compadres y este toñito no continuamos amigos y tú me diste un recuerdo y eres todo mi querer en tu nombre se destila muchas flores de color palas luqueras hermosas que le dan su corazón chapultepec siempre serás el porvenir de mi vivir chapultepec siempre serás el porvenir de mi vivir y eres mi pueblo chiquito que representa mi amor y eres mi pueblo chiquito que representa mi amor quien quiera que voy con sobrequesos y ceros que piensan el porvenir consejos siempre adelante que vivan nuestra región chapultepec siempre serás el porvenir de mi vivir chapultepec siempre serás el porvenir de mi vivir chapultepec siempre serás Ahora les vengo a cantar, no sotengan a su pareja que este son ya van a acabar. Ya con esta me despido con aprecio y con amor, aquí los dejo bailando, este son de mi región. Chapultepec, siempre serás el porvenir de mi vivir. Chapultepec, siempre serás el porvenir de mi vivir. Chapultepec, siempre serás el porvenir de mi vivir. Ahorita vamos a esperar un ratito, a lo mejor están en la siembra o algo, pero pues ahorita van a conocer a mi ahijado. ¿Mus compadres? Allí están porque se murió tío Mario. ¿Qué Mario? Tío Mario pues. Híjoles. Ya falleció. ¿Hoy? No, el domingo, hace ocho días. Ah, ya es nueve días. Pues venimos a verte. Mira, te estoy grabando. Unas palabras en mixteco, ¿qué quieres decir? Ándale, habla. Tizacuni. Cucueni. Mira Toñito, tu pastel. Gracias Padrino. Felicidades. No lo vayas a tirar. Sí Padrino. Sí. Este, pues felicidades. Sí Padrino. ¿Cuántos años ya? Diez. Diez. A ver si alcanzan las velitas. Son diez velitas amigos que hay que ponerle a su pastelito. Para que las apague y pida su deseo. ¿Ok Toñito? Sí Padrino. Pues este, vamos a pasar y ya este, este, para que lo partas, ¿no? Sí Padrino. Pues ya nos encontramos con Toñito, aquí, en su casa, de mis compadres, y pues ya le vamos a, a poner las velitas para que apague su, su pastel, para que apague, digo, perdón, para que apague las velitas en su pastel. Y pues, vamos a abrir, levanta Toñito la, eso, pues ahí está su pastelito, de mi ahijado, ah, pero hay que sacarlo, ¿no? Hijo, a ver, sácalo, sácalo, tú. Híjalo, vas a ir a ella, si no lo vas a tirar y, eso, ahí está. Y aquí tenemos las velitas, vamos a poner 10, ya 11, híjoles, 11 velitas ya. No, 10 cumplió, ¿no? No. Dice que 11. O hazte la cuenta compadre, porque es del 2012. 2012. Y ya está. Ya, 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 ya se hagan, hermano. Ya va a agarrar el otro, ya, pero el día, ya se está desaciendo, ¿eh? Y rápido. Pues ahí está. A ver, Toñito, pues apágale, mientras pide tu deseo. Pues tú No, pues no lo digas Nomás piénsalo Págalo porque mira Míralo Ya Págalo Vayan quitando la deuda Ya Vamos a quitar las olitas antes de que se prendan Es que se va a volver a prender Solo se prende eso Mira, mira, mira Ya solo se prende Sácalo Míralo Solo prende Solo ve la mágica Solito prende Pues vamos a cantarle las mañanitas al Toñito Una, dos, tres Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Despierta Toñito Despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Felicidades Toñito Este Pues ahora Este Ah, falta la mordida ¿No? Mira, ahorita le dices a tu padre En mixteco Ahorita no le dices Esta bici que no Ahorita va a decir unas palabras Toñito En mixteco Pero vamos a gritar que dé mordida Una, dos, tres Que le muerda Que le muerda A coste que yo no fui Vamos a tomar la foto del recuerdo para Toñito Oye Oye, en su cumpleaños Por eso vale Día de San Antonio Padua, ¿no? De Padua No, ya no puedo respirar Ahí está Pues muchas felicidades Toñito Hoy en este día tan especial Que cumple 11 años Unas palabras Toñito Para el público que te está viendo Gracias, ahijado Pues es Es hoy Es parte de tu cumpleaños Y hoy se te trajo Aunque sea un pastelito de todo corazón Este ¿Alguna otras palabras que quieras decirle? Mira ¿Qué? 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 Pues ahí están las palabras de Toñito del mixteco Él es aquí originario de Chapultepec, Chalcatongo, orgullosamente con, pues él habla el dialecto mixteco, pues es un orgullo que un niño de 11 años pues hable muy bien el mixteco y pues hoy aquí lo está demostrando, hablándonos, dándonos unas palabras en mixteco y pues este, también este, pues aquí felicitar a mis compadres por, por, pues por tan lindo niño que tiene aquí que es Toñito, ¿no? hoy me comenta mi comadre que Toñito nació a las 4 de la tarde exactamente y pues aquí ya está el Toñito, 11 años después, ya todo un adolescente ya y pues este, ya mordió, pues ahora este Toñito, pues este, parte parte del Toñito eso, donde él quiera ahora este pues no trajimos platos pero nos las ingeniamos y miren hojitas para no contaminar este, pues muchas felicidades Toñito este este, pues ahora sí este, parte, ¿no? parte de este dale yo este pues aquí este muchas felicidades a mi hijado y y que se la pase de lo mejor de la derechita la pichada ahí está primera primera rebanadota de Toñito eso aquí abajo pues continuamos amigos algo humilde pero de todo corazón ahí ya vemos a Toñito comiendo su pastel jeje ya para el otro año va a cumplir 12 añotes y va a terminar su primaria y va a terminar la primaria ¿en qué año estás? quinto quinto híjoles todavía tiene la dicha de tener a su abuelita ya para el otro año, pues qué una novia te vamos a traer una Barbie una Barbie ay que Toñito pues ahí está mi hijado Toñito espera chingada ¿qué es la barba? pues después del pastel hoy nos tocó molito y Kiko mi hijado ahí está Toñito tres tres ¿qué es la barba? ¿qué es la barba? es la barba? es la barba es la barba gracias, gracias dice que por ahí ve un poco del molde que hizo Doña Lina tía Lina aquí una famosa cocinera aquí de Chapultepec manda un saludo por ahí también a Estados Unidos hay saludos para mi compadre Martín Cholo aquí estamos disfrutando amigos de un molito que preparó la tía Lina está mi hijado otras palabras más en mixteco ya no quiere hablar pues vamos a comer y vamos a continuar pues amigos ya este culminamos con la visita de mi ahijado pues muchas gracias por ver este video muchas gracias por seguirme en el canal en la página y pues no olviden suscribirse dejar un comentario dejar un me gusta y compartir en esta ocasión sobre mi ahijado tengo un ahijado que es Toñito ya lo vieron ustedes lo conocieron este es un niño muy lindo ya entró a los 11 años y pues le deseamos muchas felicidades y mucho éxito mucha salud a mi ahijado y pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes amigos muchas gracias hasta la vista